Hola, bienvenidos a otro episodio de Arte Digital con Jesús Conde. Hoy vamos a estar conversando de un tema interesante en este podcast número 7, si no me equivoco. El contenido está un poco más lento porque han ido sucediendo cosas. Este mes estaban planificadas un montón de cosas que no sucedieron. Y todo el formato que tenía de producción, todo el calendario que me había formulado, pues se fue a la nada. Porque tenía varias cosas así como planificadas hacia este mes, ¿no? Pero bueno, ya reestructuré un poco la cosa. Había un capítulo grabado para hoy, pero me pareció más oportuno esto que quiero hacer. Este es más espontáneo. Voy a hablar de un tema que sí que tenía guardado. Lo tenía por allí engavetado, que es acerca de libros que recomiendo. Porque hoy en día, con la situación que está sucediendo, me parece más oportuno que el que iba a salir hoy. Entonces pretendo sacar ese que tenía guardado más adelante. El tema de hoy va a ser acerca de libros que recomiendo. Y lo primero que quiero transmitirles es la razón por la cual voy a hablar de libros que recomiendo. Son, en general, no es solamente libros de arte lo que voy a hablar aquí. Son los que creo que me han cambiado, vamos a decir, me han cambiado la vida profesionalmente. Considero que me han dado un salto a otro nivel. Si no fuera por esos libros, no estuviera haciendo lo que hago hoy en día. Esto es una transformación que tuve de aproximadamente unos 8 años para acá o algo así. Más o menos, aproximado. No sabría decir con exactitud, pero algo por el estilo. Yo era una persona que no leía mucho. Muchísima gente se dará cuenta por la cantidad de errores ortográficos que tengo cuando escribo cosas online. Me la pasaba todo el tiempo dibujando, solo dibujando. Eso es lo que me gustaba hacer. Por supuesto, esto me trajo algunos problemas. Todavía me trae algunos problemas esto de tener errores ortográficos y cosas así. Pero es porque no leía nada. Absolutamente nada. No me gustaba leer. Esta transformación que tuve, creo que todo llega como a su momento. Era bastante... Estaba muy metido con el dibujo. Y en el momento que me llevó una información muy valiosa acerca de un audiolibro de un señor que se llama Brian Tracy. Realmente es un... Es como de crecimiento personal, de éxito y todos estos temas. Y la primera vez que lo escuché estaba así como que... Así como incrédulo. Así como que bueno, vamos a ver qué me dice esto. Y... Lo escuché y recuerdo que quedé así como que... O sea, lo que escuché fue muy valioso. Pero no es algo que deba escuchar una sola vez. Esa fue la impresión que me quedó cuando lo escuché. Y dije, esto tengo que escucharlo todos los días. Y... Me tomó por lo menos como unos tres o cuatro meses o algo así. Para encajar realmente lo que el audiolibro ese me estaba diciendo, ¿no? Y... Y lo que les voy a transmitir hoy es una de las cosas que dice ese libro. Ese libro también está recomendado aquí. Es uno de los libros que recomiendo. Más adelante les voy a decir el título y todo. Pero me cambió la vida totalmente, ¿no? Entonces, voy a empezar por los libros que... Por esta lista de libros. Y sí, voy a empezar por algunos de arte. Y voy a ir así, variando un poco la cosa. El primer libro que recomiendo, que me ayudó muchísimo, es Color y Luz. De James Gurney. Ese es bastante, bastante conocido hoy en día. Lo compré. Básicamente porque leí en la parte trasera. Si recuerdo bien, creo que era un artista brutal. Creo que era Dylan Cole o algo así. Que decía algo así como que este es el libro que me hubiera gustado tener cuando estudié o algo así. Entonces dije, o sea, si este artista está diciendo esto, tiene que ser bueno. Y efectivamente. O sea, no me decepcionó, pero para nada. O sea, la información valiosa que tenía este libro. O sea, brutal. Brutal todo lo que dice. Y quedé muy asombrado de la cantidad de información que tenía, ¿no? Entonces, Color y Luz de James Gurney. Aclara muchísimas dudas. Porque eso es porque suceden ciertas cosas bajo condiciones climáticas específicas. La manera como la luz actúa. Así que rebotando en las superficies. Que otros objetos se bañan de color, etc. También tiene una cantidad de pinturas de James Gurney brutales. Que cuando las ves, incluso si ni siquiera te lo lees todo inmediato. Puedes nada más admirar el libro. Es brutal toda la información que trae y las pinturas que trae. Y recomiendo. Yo este libro lo leo una vez al año. Fijo. Fijo lo leo una vez al año. Luego al final les puedo hablar de mi rutina para leer. Y cómo logré pasar de eso. De no leer jamás en la vida. A leer muchísimo más lo que leía antes. El próximo libro también es de James Gurney. El número dos es de James Gurney también. Se llama Realismo Imaginativo. Este Realismo Imaginativo. Lo que te enseña un poco es el proceso que este artista usa para crear cosas. Normalmente cuando un artista conceptual tiene que crear algo. Uno dice bueno. Todo esto viene de la imaginación. Una imaginación desbordada. Y crear cosas de cero. Sin ninguna referencia. Pero eso es completamente falso. Para empezar. Realmente nunca hacemos nada nuevo. Sino que buscamos como en los rincones de nuestra mente algo llamado librería visual. Entonces abrimos esas gavetas de nuestros recuerdos. Así como de niños. Películas que nos gustan. Formas que recordamos. Colores que nos atraen. Y luego usamos todo eso. Está así como revuelto en la cabeza. Y lo usamos para crear lo que sea que nos pidan. Entonces de ahí viene también esto del estilo. El estilo de cada quien. Realmente es el cerebro de cada quien que está funcionando allí a tope. Entonces este libro de James Gordney nos guía y nos explica un proceso específico de cómo hacer esas ideas. O sea, si no tienes ninguna idea. Cómo hacer para que se te ocurran. Cómo hacer para que... O sea, es como una receta prácticamente. Si tú sigues estos pasos te aseguro que una idea va a salir y va a ser buena. O sea, vas a poder crear cosas de cero. Entonces este libro lo recomiendo para muchísima gente que quiere ser artista conceptual. Obviamente todo esto viene también por... Por eso que les comenté de la librería visual. El tercer libro que recomiendo se llama Narrativa Visual de Bruce Block. Esto lo escuché en un podcast de Level Up y creo que fue el artista White Tech Fuzz que comentó este libro y enseguida lo busqué online y lo compré. Aunque en ese momento lo había comprado, era digital. Estoy segurísimo que lo pueden encontrar en PDF. O sea, en internet, en algún sitio. Narrativa Visual de Bruce Block. Y este libro te enseña muchísimo de cine en general. De cinematografía. O sea, también de composición. De cómo darle como una especie de valor cinematográfico a tu trabajo. O sea, cómo posicionar una cámara. Qué lentes utilizan cuando se ve así o se ve de esta forma. Son cosas importantísimas. Sobre todo si quieres trabajar para películas o videojuegos, por supuesto. No diría que si quieres ser un character artist o creature necesitas este libro específicamente. Pero si quieres hacer algo visual así tipo narrativo, tipo storytelling. Si quieres hacer cómics, por ejemplo, también lo recomiendo muchísimo. Porque esto te va a ayudar a transmitir la idea correcta. O sea, se exploran bastantes términos. Como el ritmo de una imagen. El contraste entre las escenas. Cómo mantener una tensión en una secuencia. Y análisis profundos de directores, de proyectos importantes. Cosas por el estilo, ¿no? Me parece muy muy importante si eres concept artist, storyboard artist o artista de cómic. Este libro creo que es indispensable. Indispensable, indispensable que lo tengas. Narrativa visual de Bruce Block. El tercer libro. El cuarto libro que recomiendo. No tiene nada que ver con arte. Y es el libro que les hablaba de que me cambió la vida. Ahora, este libro es viejo. Este libro es muy viejo. Bueno, muy muy viejo tampoco no. Pero no es de nuestra generación. De hecho, se nota muchísimo. Si llegas a ver alguna charla de este tipo, de Brian Tracy. Notas que algunos de sus seminarios son de los años 80 o algo así. Pero hay cosas que dice que se aplican hoy en día. O sea, es prácticamente como que si hablaras de... Como que el equivalente de este libro en arte serían los fundamentos. O sea, realmente igual para todo lo que haces hoy en día. Igual tienes que saber perspectiva. Igual tienes que saber anatomía, iluminación, etcétera. Color. Entonces, esto no tiene nada que ver con arte. Pero me parece que es indispensable para la vida. Para la vida como tal. Este libro se llama Las 21 leyes del dinero. O sea, suena un poco... Capitalista, no sé. Pero... Y entiendo que al saber este título... Mucha gente dirá... ¿Pero este tío de qué va? Tiene que ver sobre... Aprender sobre el dinero. O sea, en general. Cómo usarlo, cómo manejarlo. Y eso es importantísimo. O sea, a mí me parece que si tú eres un artista y eres freelancer... Necesitas esta información. Sí, porque sí. Otra buena noticia es que esto está gratis en YouTube. O sea, ustedes lo buscan en YouTube y está completo gratis. Creo que alguien lo grabó de un cassette. Porque me imagino que en esa época eran cassettes y se escucha... Se escucha... Incluso hay una versión donde se escucha como la interferencia de un teléfono. ¿Sabes? Los teléfonos estos viejos de botón. Se escucha como esa interferencia con el aparato que están grabando. O sea, horrible. Pero es súper, súper importante. Yo solo digo que el dinero tiene que ver con todo lo que hacemos. O sea, desde... No sé... Desde pequeño se me había dicho a mí... O por lo menos... Eso es lo que interpretaba también de lo que la gente hablaba. De que los artistas no ganaban bien. O que un verdadero artista pasaba hambre. O cosas así, locas, que realmente no son verdaderas. O sea, déjame decirte que la industria del concept art y arte digital es un trabajo bien pagado. Es un trabajo bien pagado. Y sobre todo si llegas a subir en esa escalera profesional a los niveles más altos. Yo para nada... Yo no me considero ni... O sea, yo estoy empezando apenas en mi carrera. Y puedo decir que estoy en una posición económica no desahogada. Pero me va bien. O sea, no estoy... No estoy como dicen mucha gente que... Bueno, o sea... Mucha gente no. O sea, otros artistas que están constantemente quejándose de que no les alcanza el dinero. Que no sé qué. Y cosas así. Entiendo que las situaciones económicas varían de país a país. Pero cuando a mí me llegó esta información... Yo vivía en un país en desventaja. O bueno, considero yo que estaba en desventaja. Que es Venezuela. Yo soy venezolano. Y apliqué estos conocimientos allá y me funcionaron. O sea, no tiene absolutamente nada que ver el sitio donde estés. O sea, lo que hay es que aplicar... Si uno no tiene el conocimiento... Básicamente... O sea, se los voy a decir. Como lo dirían en mi país criollamente. Uno está tirando flechas. O sea, realmente no sabes ni a qué apuntar ni nada. O sea, estás ahí como a la deriva. Intentando adivinar qué hacer con el dinero. Estas 21 leyes que nos propone este tipo Brian Tracy son importantísimas. Entonces, eso es como una cantidad de ingredientes necesarios que necesitas. Y es un crecimiento constante. No se logra solamente haciendo freelance. O trabajando súper duro. Hace falta un crecimiento personal también y profesional. Todo eso lo dice el libro. Todo eso te lo transmite el libro. Este es un mundo competitivo. Y simplemente vas a ser pagado. Y vas a ser valorado por tu capacidad de producción. Por qué tan importante eres para una empresa. Qué tan fácil es reemplazarte. O sea, todas esas variables influyen. Y todo eso te lo explican en este libro. Entonces, te lo juro que si escuchas este libro con atención, en unos 5 o 10 años, tu vida es completamente otra. Obviamente, tu vida va a ser otra ya de por sí. Pero lo que quiero decir es que la repercusión que puede tener este conocimiento en tu vida es brutal. Hablan de aspectos importantes como lo que se llama el earning ability. Que es tu capacidad para conseguir dinero. O sea, para que te contraten. O para hacer dinero más fácilmente. Cómo diversificarte. Y eso aumenta o disminuye dependiendo de qué principios apliques y qué no. Entonces, una cosa importante que me parece que mencionan en este libro. Que se llama las leyes del dinero. Se llama así leyes por algo. Y es que una de las cosas que mencionan es que las leyes existen. Creas o no creas en ellas. O sea, el ejemplo más fácil que te ponen en el libro es como la gravedad. O sea, indiferentemente si tú crees que la gravedad existe o no. Si tú te lanzas por un balcón, pues vas a caer. Y te puedes matar si te lanzas por el balcón. O sea, la gravedad existe sí o sí. Entonces, en el dinero hay leyes. Y si no cumples esas leyes. O sea, si no cumples no. Si no le prestas atención como es debido. Pues simplemente no vas a tenerlo. O sea, no lo vas a tener. Entonces, me parece importante. Porque el dinero. Los equipos cuestan dinero. El alquiler que pagas todo. Bueno, ya la gente sabe. No me voy a extender más con este tema. Porque ya estoy un poco fastidioso con el tema. El número 5 que recomiendo se llama Figure Drawing for All It's Worth. Eso es de Andrew Loomis. Que es el típico libro que recomienda todo el mundo de dibujo anatómico. A ver. Escuché en un podcast de... Creo que era de Bobby Chu. Y la primera vez que me encajó el conocimiento de este libro. Fue cuando lo dijo un artista que admiro mucho que se llama Ian McKay. Ian McKay que es el artista que su trabajo más famoso por el cual realmente es conocido. Es que es el diseñador de Darth Maul. De episodio 1. Pero realmente ese tipo está trabajando desde películas como Hook. La película esta de Peter Pan con Robin Williams. Que es una de mis favoritas cuando era niño. En esa película ya ese tipo era concept artist. Así que se pueden imaginar de qué época estamos hablando. El tipo es veterano ya. Entonces, es indispensable para la vida de un artista este libro. Sobre todo si estás aprendiendo. Pero realmente es para todo... Todo la... ¿Cómo se dice? Yo iba a decir todas las edades. Todos los estados de la carrera de alguien. Se volvió más o menos como un ritual después de escuchar a ese artista Ian McKay. Mencionarlo en un podcast. Y ya yo conocía el libro por supuesto. Pero la manera como mencionó que lo usaba me impactó muchísimo. Y era que dijo que entre cada proyecto que terminaba. Cuando tenía tiempo libre. Se ponía a dibujar el libro completo página por página. De principio a fin. Y yo quedé así como que bueno. O sea... Este tipo se aburre fácil. No sé. Pero ahí fue cuando entendí. Esa importancia como de hacer cosas poco a poco todos los días. Entonces cuando me puse a dibujar una página diaria de este libro. Todos mis trabajos cambiaron completamente. Hoy en día desgraciadamente. Esa rutina la he perdido. Porque ando leyendo otras cosas. Y tengo poco tiempo para dedicarle a eso. Pero pronto me voy a colocar de nuevo a hacerlo. De hecho una de las ideas que tengo es hacer parte de ese ritual como contenido para YouTube. Hacer una página de Loomis. Y subir el video. El siguiente libro que recomiendo. Creo que ya perdí la cuenta. Este era... Ahora vamos por el 6. A ver. Realmente esto no es un libro específico. Sino que son varios. Que serían artbooks. Los artbooks son importantísimos. No solamente porque tienen imágenes bonitas. Mucha gente compra los artbooks y no se los lee. Eso es un error garrafal. Hay libros que tienen una información súper, súper, súper valiosa. O sea, tengo libros viejísimos. Específicamente hay uno que se llama... Hay uno de la película Final Fantasy, Spirit Within. Que es de la película de Final Fantasy. Una de las primeras películas de CG con personajes imitando la realidad. Ese tiene información súper clave. El de Zootopia o Zootropolis. Como lo llaman en diferentes áreas del mundo. Tiene información súper, súper, súper importante del proceso de trabajo. Del proceso de la creación de la película. El libro The God of War también. O sea, cada libro tiene su valor. Por supuesto por la información que trae. Pero a veces hay cosas muy, muy específicas. Que dicen que dices... Ahora entiendo un poco más de cómo funciona la industria. Y eso me parece valioso. Porque así cuando llegas a trabajar en un estudio. No llegas así como en el aire. Como que sin saber qué hacer. Entonces no solamente compra artbooks. Para ver las imágenes impresionantes. Por supuesto. Es necesario que los leas. Ya que muchos de ellos tienen información de producción importantísima. Aparte de que aprendes vocabulario de producción también. O sea, cómo se dicen ciertas cosas. O cómo se llaman ciertas cosas. O sea, los cargos importantes también. Entonces se podría decir que vives situaciones por las que estos artistas pasaron. Cuando los lees. Y también cómo la solucionaron. Entonces a través de esa lectura. Entonces eso es importante. El siguiente. Creo que es el ocho. A ver. Sí, va a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy. No, el siete. The Art of Animal Drawing por Kane Holgren. Este libro es sencillito. Es muy sencillito. O sea, es un típico libro que abres y tiene un montón de imágenes de cómo dibujar animales. Es un libro de anatomía animal bastante básico. Bueno, básico, entre comillas. O sea, lo que me refiero con básico es que te explica de manera muy sencilla. No son esos libros que traen casi todos los músculos de un caballo. Todos los músculos, no sé qué. No. Este libro te explica cómo dibujar. Y la verdad es que está muy bien. Este es otro que tengo también en la mira de cómo lo incorporo en el canal. De cómo hacerlo como un ritual. Vale incorporar una página de este libro también en el canal para que compartir esa información y yo también al mismo tiempo practicar. O sea, si estás dispuesto a aprender anatomía animal, porque quieres diseñar criaturas, está bastante bien. O sea, nos cuesta muchísimo aprender anatomía humana. La anatomía humana es súper difícil. El animal no es más fácil ni nada. O sea, es igual. O diría que peor. Súper aburrido. Estás ahí dibujando un montón de cosas que, no sé. O sea, la gente se enfoca en la humana cuando van a ser animales así como que, no sé. Pero es bastante necesario. Sobre todo si queremos hacer artistas conceptuales, pues de vez en cuando te van a pedir una criatura. Y créeme cuando les digo que no hay nada más vergonzoso que diseñar una criatura con los huesos mal colocados y recibir feedback del modelador 3D experto de la empresa que te diga, esto está mal. Este hueso tiene que ir aquí, este hueso tiene que ir aquí. Y estos músculos irían de esta manera. Entonces, eso se lo estoy hablando de experiencia personal. O sea, me ha pasado cuando hago un diseño de una criatura y viene la lead de 3D. Y que hoy en día también hace catering, hace también como, este, es también el lead en la creación de criaturas. Te dice, esto no, este animal no camina aquí. Entonces, bueno, evítense esa vergüenza y cómprense este libro o búsquenlo online que seguro que está. De todas maneras voy a dejar una lista abajo porque creo que los nombres de los libros están un poquito complicados. Otro sería Perspective Magazine. Esto es una joya. Cuando yo encontré esto no tienen ni idea la emoción que me dio. Esto fue brutal. Resulta que hay una, algo llamado en Estados Unidos que se llama Art Directors Guild. Que es como una unión de artistas. Eso es lo que entiendo. Vamos, no he investigado más al respecto. Pero sé que hacen estos eventos y le dan premios a los artistas y a producción y cosas así. Creo que como una especie de mini Oscars, como más internos de la industria. Y la verdad es que está muy bien. Y creo que también se aseguran de encontrar oportunidades de trabajo para artistas y cosas así. La verdad es que acerca de lo que es el Art Directors Guild como tal, no lo tengo muy claro. Pero sé que los mejores artistas así que conozco del mundo están allí. Son parte de él. Y resulta que tienen esta revista. Hay una sección de la página que se llama Perspective Magazine. Y es una revista digital que bajas en PDF con un valor brutal. O sea, cosas. Yo dije, esto es como que si fuera un libro. Es un libro. O sea, contiene artículos de making of de películas actuales. O sea, te estoy hablando de que sale Star Wars y en el siguiente volumen está un artículo detallado del concept art. De la producción, de todo. Brutal. Entonces, contiene estos artículos de making of de las películas recién salidas. Es más o menos parecido a lo que te encontrarías en un artbook. Vale muchísimo la pena leer. Pero a ver, que es impresionante la cantidad de información que dice. Tiene una cantidad también de publicidad de empresas que trabajan en los estudios y en películas. Uno jamás en la vida se enteraría de esas cosas. O sea, como que por ejemplo empresas que hacen props o efectos especiales. O que aún están empezando y creciendo y se anunciaron allí. O forman parte del Art Director Guild. Como sea. Y lo que me parece interesante es que si te pones a ver las publicidades que aparecen en esta revista. Te enteras de un montón de compañías y empresas que jamás en la vida te imaginarías que existen. Porque tienen unos nombres rarísimos. O sea, no estoy hablando ni de ILM. Ni Digital Domain. Ni estoy hablando de Six More Vodka. Ni estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de empresas pequeñas que hacen props para películas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Una vez abrí una que hablaba de... Estaba hablando de una película... La película exactamente no me acuerdo. Pero era algo así como con un barco y tal. Pasé la página y había una publicidad de la gente que hizo... Imagínense. De la gente que hizo el camión de SWAT. O así como un camión de policía que usó Jason Bourne en una escena. Que estuvo como una especie de persecución. Y sale el prop real. O sea, el camión construido. Y salen unas imágenes de concept y tal. Y sale el nombre de la empresa que es un nombre X de la vida. Que o sea, jamás lo vas a encontrar. Ni, bueno, te puedes investigar. Pero jamás se te va a ocurrir decir... Quiero investigar quién diseñó ese camión. No. Entonces... Lo más importante es que cuando ves esa publicidad... Tienes el nombre de la empresa. El teléfono. El correo para contactarlo. O sea, tienes todo. Tienes todo. Por si acaso te interesa buscar trabajo allí. Entonces, así como esa... Hay muchísimas otras. Aparecen en esa revista. Entonces, me parece valioso. Por la información que trae la revista como tal. Como también las oportunidades que puedes encontrar allí de trabajo. A ver, al tener el nombre... Es una empresa menos buscada que ILM o que estas otras empresas, ¿sabes? Que todo el mundo está aplicando allí. En esta te puedo asegurar que no está aplicando casi nadie. Porque es que nadie la conoce. Entonces... Ya, me fui un poquito de tema. Pero, exacto. No solamente les estoy hablando de empresas como Bad Robot, Linestorm, Bayfilm. O sea, que son pesos pesados y están saturados de artistas que quieren buscar trabajo allí. Los estudios pequeños también tienen una gran presencia en Hollywood. Solo que no... O sea, nadie se queda en los créditos para ver los nombres. Nadie, o sea, ¿sabes? No están así... No son mainstream, como dice. También lo que te encuentras en esta revista son nombres de las personas de la industria. O sea, nombres de productores, cualquier cantidad de proyectos que uno jamás conocería. Tendrías que quedarte viendo los créditos de todas las películas. Eso es un hack allí. Ponerte a ver los créditos de las películas y buscar los nombres de los directores de arte y de los productores. Pero bueno. Eso ya es otro tip que tenía preparado para otra conversación. Porque esos son los nombres que tienes que buscar en LinkedIn. Pero bueno. Si quieres ver la versión impresa completa. Cuesta aproximadamente como 90 euros anual. Aquí en Europa. En Estados Unidos, por supuesto, es más barata. Pero en Internet está gratis. En Internet está gratis. No tienes que pagar nada para verla por Internet. Incluso para descargarla. O sea, no tienes ni siquiera que verla en Internet. La puedes descargar. Hay otro libro. El siguiente libro. Ya se me olvidó de qué número vamos. Se llama The Compound Effect. Por Darren Hardy. Este es un audiolibro. Pero también hay unas charlas de él online. Hay unas charlas de él en YouTube. Que son muy, muy, muy valiosas también. Casi igual de valiosas que el libro. El libro trae como ciertos detalles. Pero que en Internet encuentras estas charlas. Y te transmite más o menos la misma información. The Compound Effect. Por Darren Hardy. Entonces Darren nos explica. Esto es más o menos como lo que le contaba de Brian Tracy. Darren lo que nos explica es que... Por cierto, este libro está solo en inglés. O sea, no hubo manera que encontrase esto en español. Pero bueno, sin desanimarse. Porque de seguro que también a muchísima gente le hace falta aprender inglés para expandir sus oportunidades de trabajo. Eso es importantísimo también. Pero bueno, eso es otro tema como les dije. Eventualmente este libro a lo mejor lo traducen. Así que igual lo voy a recomendar. Pero el Compound Effect lo que habla es del efecto compuesto. Este término viene de cuestiones de dinero. O sea, que es... Que cómo guardar dinero en un banco. Y si tienes una tasa de intereses. Por eso que vas metiendo en el banco. Cuando te llegan los intereses. El mes que viene tienes el dinero que tenías. Más el que metiste. Más los intereses de todo eso junto. Entonces poco a poco se va haciendo como una bola de nieve. Es como una montaña. Y este libro es súper importante. Porque realmente habla de este mismo concepto. Pero en el día a día. Del día a día tuyo como persona. O sea, cosas que haces. Pequeñísimas. Día a día. O sea, multiplica todo lo que hagas por un año. Y te apuesto a que empiezas a ver el impacto de las decisiones que tomas. O sea, por ejemplo. Si yo me pusiera a dibujar un cráneo. Diario. Por 365 días. Son 365 cráneos que estoy dibujando. Entonces. Si haces lo mismo. O sea, cuando escuché este libro. Entendí muchos problemas que tenía yo. Muchos problemas que tenía físicos. O sea, en cuanto a obesidad y cosas así. También en muchas cosas que había hecho buenas. Que no sabía que las había hecho. Por lo menos. Yo cuando estudié diseño. Por ejemplo. Estuve. Siempre que salíamos al receso. Me ponía a dibujar. Por ejemplo. Otros de mis compañeros. Pues no querían. No querían dibujar. Querían pasar ese tiempo del receso. Normal. Comiendo algo. O charlando con los compañeros. Que no está mal. Pero. A mí me parece que tiene todo que ver. Con lo que soy hoy en día. No hubiera hecho eso. Y a lo mejor. Imagínense que hubiera pasado. Si hubiera aplicado lo mismo. Pero en vez de. Dibujar cualquier cosa en el receso. Hubiera dibujado. El libro de Loomis. Por ejemplo. Entonces. Como esas decisiones que tomamos. Por pequeña que sea. Día a día. Si lo multiplicas. Aplicas el efecto compuesto. Se puede lograr lo que sea. Que. Creo que voy a meter aquí mismo. Lo que les iba a explicar. De. Cómo hice para empezar a leer. Cómo hice para empezar a leer más. Este. Una de las informaciones que me llegó importante. Fue este libro también. Entonces. Me di. Una de las cosas que él comenta. Es. Que. Uno tiene que buscar primero. Eliminar la resistencia. La resistencia. Es. Eso que. Que hay. Que no te permite hacer algo. Entonces. Por ejemplo. En mi caso. Resistencia para YouTube. Ahora mismo. ¿Cuál es la resistencia que tengo? Bueno. Si yo quiero grabarme un vídeo. Donde yo aparezca. Como persona. Necesito colocar las luces. Necesito verme bien. O sea. Necesito un montón de decisiones. Que tengo que tomar. Antes de empezar a grabar. Si es que acaso. Lo que grabo. Se ve. Se ve. Y suena bien. Y la información que estoy dando. Me gusta lo suficiente. Para yo compartirla con ustedes. Entonces. Todo eso. Es resistencia. En el caso de. A ver. Una de las cosas que había resuelto. Con eso. Era colocar las luces. Siempre. Cerca mío. De hecho. Tenía una luz encima de la mesa. Y otra fuera de cámara. Que no se veía. Y de hecho. Tenía. Hice hasta un setup. Con una regleta. Donde estaban todas las luces conectadas. Que solamente con pulsar un botón. Se encendían todas las luces. Y la cámara estaba conectada. Está conectada a la PC. Que simplemente le doy. Grabar. Y empieza a grabar. Entonces. Uno diría. Joder. O sea. Con eso te ahorras un montón de tiempo. De estar instalando luces. No sé qué. Enchufándolas. Encendiéndolas. Bla, bla, bla. Pero aún así. No es algo fácil de hacer. O sea. No es cuestión de yo sentarme. Y empezar a grabar. O sea. Tengo que estar en un buen estado de ánimo. Porque si no. Eso lo transmito. A ustedes cuando. Cuando estén escuchando. Y viendo el vídeo. Me ha pasado. O sea. Me ha pasado. Que hay gente que me dice. Mira. ¿Qué te pasa aquí? O sea. Está. Está. Como deprimido. Que. La gente. La gente es un poco directa. Aquí en esto del YouTube. Y realmente no. Es que a lo mejor estaba grabando. A las. 6 de la mañana. ¿Entiendes? Entonces. No era que estaba deprimido. Era que tenía sueño. Pero entonces. Cosas como esas. Entonces. Cuando. Cuando tomas todas estas cosas en consideración. Esa resistencia. Que tienes al empezar algo. Te frena muchísimo. Entonces. Simplemente tener un cuaderno. Con un lápiz al lado. Ahí en la mesa. Y tú decir. Voy a ponerme 15 minutos a bocetar. O sea. Por poner un ejemplo. No estoy diciendo que eso sea lo que tengas que hacer. Tienes que dibujar muchísimo al día. Para volverte bueno. En el caso mío. Para leer. Lo que hice fue. Voy a empezar leyendo 5 minutos al día. Nada más. 5 minutos al día. Llegó un punto. Cuando yo iba por la primera semana ya. Que dije. Esto 5 minutos no es nada. O sea. Lo hacía. Sin ningún problema. Y dije. Bueno. Vamos a aumentarlo a 6 minutos. Y en el momento que lo hice. En el momento que me puse serio con eso. Llegué hasta que. Llegué hasta que. Llegué hasta que podía leer media hora. A una persona que jamás en su vida había leído. Al leer media hora diaria. Era demasiado para mí. Era demasiado. Era demasiada información. Sentí que el cerebro me iba a explotar. Mi inglés mejoró muchísimo. Por supuesto. Todas esas cosas. También me sentía un poco más seguro. Sentía que podía conversar ahora de algún tema. O sea. Me pasó como. Como un capítulo de Friends. Cuando yo hice leo una enciclopedia. Algo así. Entonces. A eso es a lo que me refiero. Eliminé la resistencia. Y puse nada más eso. 5 minutos diario. Poco a poco. Ya estaba leyendo hasta. Como en cuestión de un mes. Un mes y medio. O algo así. Yo estaba leyendo media hora. Pero luego empecé. Luego. Luego empezó como la resistencia otra vez. Así como que. Mijada. Media hora es demasiado. No sé si tenga tiempo hoy para leer media hora. Pero entonces. Ahí lo que hace es bajar un poquito otra vez. Y. Te lo pones fácil de nuevo. Lo importante es no parar. Ahorita paré. Es verdad. Pero es que estaba muy. 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 Liado con YouTube. Con. Contactando gente para los podcasts. Créanme que toma más trabajo de lo que parece. Todo esto de filmarme yo también. Así que. A lo mejor van a ver algunos cambios en los formatos. Sobre todo este de podcast. Grabar con solo voz. Quita un peso de encima brutal. Mientras que video. O sea. Eso es limpiar. Organizar el espacio de trabajo. Verme. Relativamente bien. O sea. Lo mejor que pueda. Dentro de lo que. De como me veo. Que suene bien. No sé qué. La cámara. Las luces. Bla bla bla. Son un montón de cosas que dices. Joder. Te quita como una hora. Una hora y media. Antes de empezar a grabar. Y ahorita no tengo esa cantidad de tiempo. Entonces. Esa pequeña decisión que tomas diariamente. Puede mejorar o arruinar tu futuro totalmente. Total. Totalmente. Eso es importante. Que para crecer como artistas y como personas. Este libro me parece importantísimo. Y el último 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 que voy a recomendar. Tampoco tiene que ver con arte. Se llama Getting Things Done. De David Allen. Este tipo me enseñó muchísimo a organizarme. Y realmente. Me parecía que no necesitaba esta información. Pero. La verdad es que es brutal. Todo lo que puedes hacer. Cuando tienes un mínimo de organización. A ver. Este tipo. Te da un montón de técnicas. Que. A ver. Si las aplicas todas. Te vuelves en un crack. De la administración del tiempo. Pero realmente. Se hace un poco aburrido. Se hace un poco extenso este libro. La verdad. Se llama Getting Things Done. Hoy lo normal. Es que estés viendo el Facebook. Instagram. Twitter. Una distracción constante. De cualquier deber que tengas que hacer. Entonces David nos explica cómo administrar el tiempo. Para que puedas meter todas esas cosas que quieres hacer. Y aún así. Seguir haciendo todo lo demás que de verdad tienes que hacer. Y tengas. Estás en un estado de producción total. Constantemente. No nos vamos a volver locos del control del tiempo. Pero. Hay mucha gente que cree. Que son organizados. En el desorden. Y no estoy hablando del desorden físico. Tú puedes tener un desorden físico. Si es verdad. O sea. Yo no soy. Yo no soy famoso por ser súper organizado. Pero. Me lo han dicho ya varias personas. Cuando entran a mi oficina. Y ven cómo tengo el layout. De lo que voy a hacer este año. Las listas. De contenidos que quiero hacer. No solamente tareas mías. Tareas del trabajo. Etcétera. Y dicen. Mierda. O sea. Qué organizado eres. Y yo. No soy para nada organizado. O sea. Si no fuera por este sistema. Es que no puedo sobrevivir. Entonces. Este. Este tipo de cosas. Son importantísimas saberlas. Este tipo de información. Que tú puedas. Tener una vida normal. Entre comillas. Normal. Me refiero. A que hagas ciertas cosas. Como tener momentos de. Esparcimiento. De vez en cuando. Jugar un videojuego. Si es lo que te gusta. Hacer ejercicio. Es importantísimo. Hacer ejercicio. Es importantísimo. Sobre todo. Si eres freelancer. Necesitas. Necesitas sol. Necesitas. Movimiento. Es muy. Esta carrera nuestra. Es súper. 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 Deteriorante. La gente cree. Que es fácil. Estar sentado. En un ordenador. Todo el día. Dibujando. Pero la verdad. Es que no. Y si eres concept artist. Es súper estresante. Hay gente que está. Dependiendo. De lo que tú hagas. Para poder. Ellos empezar a trabajar. Y. Si no te mantienes. Sano. Pues no. No vas a poder. O sea. No vas a poder. Vas a explotar. En algún momento. O sea. Es como que. Si no pudieras. Seguir trabajando. Prácticamente. Entonces. La idea. Es que te vuelas. Más o menos. Un experto. Y encuentres un sistema. De los que él propone. Que te. Que te funcione a ti. Porque. La verdad. Es que si hay. Diferentes tipos de personas. No es una cuestión. De que simplemente. Siéntate ahí. Y es lo que tengas que hacer. Pero. La verdad. Es que si. Si te lees este libro. O lo escuchas. Getting Things Done. De David Allen. Vas a aprender. Muchísimo. Muchísimo. Y. Yo creo que ya. Eso es todo. Vamos a. Como conclusión. Bueno. Realmente. Conclusión. Conclusión. No tanto. Va a ser más bien. Como un consejo. O sea. Recuerda. Que como artistas digitales. Hace falta. Ese balance. O sea. No todo es dibujar. No todo es pintar. Además. Recuerda. Que los tiempos cambian. Pero el conocimiento. Es el mismo. O sea. Para pintar. Digital. Aún tienes que saber. Pintura tradicional. Iluminación. Perspectiva. Muchísimas cosas. Que existen desde hace años. O sea. Años. Años atrás. Todavía. Se maneja. Bueno. No es que se manejaba. Inventaron. Todas estas cosas. Y. Nuestro cerebro. Guarda esa información. Si se la das. Si no se la das. Nunca te vas a enterar. A mí me costaba muchísimo. Mantener información almacenada. Necesito leerla constantemente. Para. Para acordarme. Y. Si eres una persona. Que no le gusta leer. Simplemente. Invéntate un sistema. Un sistema que te ayude. A lograr esto. O sea. Como lo hice yo. Si no puedes leer. Una hora al día. Porque es demasiado. Lees solamente. Veinte minutos. Cinco minutos. Según el. Según el efecto compuesto. Por dar tu ejemplo. Si lees. Veinte minutos de lectura. Al día. Son siete mil. Trescientos minutos. Al año. O sea. Imagínate todo lo que puedes leer. Todo lo que puedes aprender. Con eso. Eso también es aplicado. A muchísimas otras cosas. Imagínate que en vez de ver. Un video de gatos. En YouTube. Que soy culpable de eso. También lo entiendo. Y ahora ni siquiera YouTube. Ahora es peor. Ahora es TikTok. TikTok es más. Tienes más fácil acceso. En el teléfono. Y es más amigable. A la interfaz. Entonces. Es como más distractivo. Todavía. Distractivo. No sé si ni siquiera existe esa palabra. El punto es. Que realmente. ¿Qué vas a hacer? Una persona que ha visto. Siete mil. Trescientos minutos. En vídeos de TikTok. En un año. O siete mil. Trescientos minutos. De dibujo anatómico. O de. O de. Lectura. O sea. Son vidas completamente diferentes. Son vidas completamente diferentes. Depende de que. En qué apliques esos. Veinte minutos al día. Entonces. Bueno. Con eso. Les dejo esa información. Sé que este capítulo así. Grabado solo con voz. A lo mejor. Hay gente que no le gustará. Pero espero que la información. Haya sido valiosa. Y. Y bueno. Nos estamos viendo. En un futuro podcast. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno. ˋ. Gracias.